Bien. Entonces, otra vez muy buenos días. Una vez más, agradecerles por estar en los AUSA Emprendedores. El tema de hoy, como les dije, Lean Startup. Vamos a ver, otra vez para recapitular, lo que vamos a ver es el tema de qué es una Lean Startup, mejor dicho, qué es Lean Startup, qué es una startup, un poco repasando las sesiones anteriores y cuál es el proceso de Lean Startup para que lo puedan usar ustedes en sus emprendimientos o si ya tienen empresas constituidas, también la pueden usar. Entonces, un poco para empezar con unos datos. Usualmente, lo que dice acá en la presentación es que alrededor del mundo ya hay un estudio, incluso esto está un poco que variando, pero el dato es que del 100% de emprendedores que salen, el 90% tiende a morir. Entonces, son datos ya estándares, por decirlo así, pero es más menos 90% de los que fracasan en su camino emprendedor. Entonces, ¿por qué se da esto? Esto también ya hablé en las sesiones anteriores, pero igual lo voy a repetir. Número uno, por la falta de clientes, el tema de que cuando tú haces un emprendimiento y cuando nadie te empieza a comprar, la falta de clientes te va a llevar a no tener liquidez y esto también te va a llevar al fracaso. Otro lado, otro punto es el enamorarse de la idea. Cuando los emprendedores suelen iniciar diciendo, yo tengo esta idea, esta es la idea ganadora, la idea del futuro, la idea que va a conquistar el mundo. Y eso es un gran error porque nosotros no, o mejor dicho, los emprendedores de ahora no buscan impulsar una idea sin haber validado primero el problema, ¿no? Entonces ahí viene el dicho de no te enamores de tu idea, enamórate del problema. Porque si te enamoras del problema en la interacción que se tenga con el usuario o el cliente, tu idea puede cambiar y puede variar drásticamente. Otro punto es el timing. El timing es el tema de cuando sacas un emprendimiento, solemos tener un emprendimiento o sacar un emprendimiento fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que podemos sacar un emprendimiento muy adelantado a su época. Ejemplo de esto es este emprendimiento que por el año 2012, cuando aún no llegaba al Perú, los celulares modernos que ahora tenemos y también el tema de la conectividad de internet para ese tiempo no era tan bueno, ¿no? Entonces digamos que este emprendimiento no ha sido trascendente porque ha recibido fondos de Huayra de 50 mil dólares, otros 50 mil dólares en Startup Chile. Entonces han tenido un fondo de 100 mil dólares que igual no sirvió porque estuvieron fuera de tiempo, ¿no? Por eso es que hablamos del timing. A veces sacamos un producto y hay que preguntarnos si el producto está acorde a la época, ¿no? Si la gente lo va a adoptar de manera rápida o de manera temprana. Y lo otro es que también cuando sacamos un producto ya fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay más competidores, hemos esperado mucho para sacar esto y hay mucha competencia en el mercado que quizá la idea innovadora que hayas tenido no pueda surgir con mayor facilidad. Lo otro es que los emprendedores a veces solemos buscar la perfección que si no sale como queremos no lo lanzamos rápido, ¿no? Lo que hay que buscar es lanzar lo más rápido posible lo que tengamos para ir validando si nuestro cliente acepta o no nuestro producto, el usuario, ¿no? Otro punto es cerrarnos en nuestra oficina, en nuestra habitación o estar encerrados en la universidad sin generar ningún contacto con el usuario. Y lo que va a provocar esto es que construyamos productos que quizá nadie quiera. Ejemplo de esto en Perú es el típico ejemplo que se suele dar es la moradita, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes han visto la moradita que no duró ni un año en el mercado. Creo alrededor de seis meses, ocho meses, no más. Y hasta ahorita ya no se ve la moradita, ¿no? De gloria. Ese es un típico ejemplo de que no se haya preguntado al usuario. Por otro lado, es el emprender de manera solitaria. Si bien es cierto, lo puedes hacer, pero en el camino te vas a dar cuenta que te van a faltar perfiles y una persona no es Rambo, por decirlo así, que lo puede hacer todo. Necesitas de perfiles que te ayuden a potenciar tu emprendimiento. Y por otro lado, también es que lo que se suele dar es que cuando hay equipos formados, no todos están alineados con la misma visión. Y como no están alineados con la misma visión, suele haber discusiones, rompimiento del equipo y se termina diluyendo el equipo, ¿no? Entonces, lo ideal es tener un equipo compacto, multidisciplinario, un equipo que se compenetre, que todos estén acorde a la visión que se busca con este emprendimiento. O cuál es el propósito de ese emprendimiento y todos están alineados a ese propósito. Entonces, algunos errores más que se cometen. A veces, un error típico aquí es que solemos mostrar el producto a nuestros amigos, a la pareja, a la familia. Y como para ellos está bien, pensamos que ya está validado, ¿no? Cuando realmente nosotros sabemos que a veces la familia no es el mejor ejemplo de cómo validarlo, porque a veces nuestra familia o amigos dicen, ¡ay, sí, sí, está bien! Y si tú lo llevas al usuario, realmente el usuario te puede decir que no le gusta o tu producto no le vale para nada. Entonces, en vez de validar con amigo, pareja o familia, hay que validarlo con usuarios reales en la calle. Así te dan un portazo en la cabeza o en la cara. Igual hay que llevarlo para ir modificando y adaptándolo a ellos, ¿no? Esos son algunos más. Entonces, otro de los ejemplos bien típicos es pensar que compartir tu idea es malo. Ahora, este, se da un movimiento que es bueno compartir tu idea. ¿Por qué es bueno compartir tu idea? Porque nadie roba ideas, señores. Las personas robamos negocios, copiamos negocios. ¿Ustedes creen si yo ahorita lanzo una idea y nadie haya visto que funcione o realmente esté... Si nadie ha visto que esto esté funcionando, nadie lo va a poner en marcha, ni siquiera yo, porque no sé si realmente va a funcionar ese negocio y prefiero no arriesgarme. En cambio, si ustedes dicen, ¿no? Van y ven, oye, mire, esa tienda de ropa está yéndole bien. Sí le funciona. Sí le está yendo bien. Yo también quiero poner mi tienda de ropa. Y eso es lo que suele suceder, ¿no? Vemos que funciona bien una tienda de ropa, ponemos una tienda de ropa. Vemos que al vecino le está yendo bien con una tienda de abarrotes, ponemos una tienda de abarrotes. Entonces, eso sí tendemos a copiar, pero una idea nueva, una idea que se nos haya ocurrido, nadie te lo va a robar. Y si lo hace, lo va a hacer de manera distinta. Lo que sí provocamos al momento de contar nuestra idea es que, bueno, aquí también hay que saber a quién contar, ¿no? Para eso hay eventos, foros, donde se genera este tema del networking, donde interactuamos ideas, conversación con otros emprendedores, con inversionistas, con corporativos. Y esa gente sí te suele dar feedback bueno, ¿no? Y también es bueno compartir con amigos que tengan cierta experiencia en algún campo, ¿no? Si estás haciendo un emprendimiento, qué sé yo, en turismo, ve y habla con uno que esté orientado al turismo y cuéntale tu idea. Quizá te refute o te puede dar algunas nuevas ideas que puedes incorporar a esta idea que tengas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la agenda? Ya dije, vamos a ver qué es una startup, qué es Lean Startup y cuáles son los pilares de Lean Startup. Es una startup, también ya expliqué un poco en las sesiones anteriores. Pero, en resumidas cuentas, una startup es una organización temporal que busca encontrar o busca en el camino, a través de la interacción con el usuario, validar un modelo de negocio que tiene para que este sea repetible y escalable en el tiempo, ¿no? Y todo esto en un entorno de incertidumbre. Entonces, esa es la definición de una startup, ¿no? Un poco para ir explicando que una startup no es igual a un emprendimiento tradicional o una pyme o una empresa. ¿Por qué? Porque el emprendimiento tradicional, como suelen ser las tiendas de ropa, las juguerías, las boutiques, las barberías, tienden a tener un crecimiento lineal, ¿no? O sea, van creciendo de uno, dos, tres, cuatro, de manera lineal. O sea, no tienen un crecimiento escalable como suelen ser las startups, que muchas veces estos emprendimientos están acompañados de tecnología como soporte o apoyo para su emprendimiento, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, que una empresa MIP tiene un crecimiento lineal y una startup tiene un crecimiento exponencial. Otra diferenciación es que una MIP suele ejecutar modelos de negocio. ¿Por qué suele ejecutar modelos de negocio? Porque estos modelos de negocio ya existen. Si quiero sacar una tienda de ropa, ya existen tiendas de ropa de las que yo me puedo copiar y hacer lo mismo, ¿no? Quizá le pueda agregar ciertas cosas para diferenciar. Mientras que una startup, no, una startup tiene que buscar o crear este modelo de negocio que lo haga rentable y escalable en el tiempo. Entonces, ¿cuál es otra diferenciación más muy importante aquí? Es que muchas veces cuando sacamos un emprendimiento tradicional, nuestra visión suele ser local. Voy a sacar una tienda de ropa para One, y listo, ahí muere. Pero una startup tiende a pensar en grande, ¿no? O sea, voy a sacar la mejor tienda virtual a nivel Latinoamérica. O sea, grande, no pequeño, grande. Entonces, esto ya también expliqué. Una startup busca un modelo de negocio y una empresa o emprendimiento tradicional o una MIP ejecuta un modelo de negocio. Es un modelo de negocio que ya existe. Usualmente solemos copiar modelos de negocio que ya existen. Hay una barbería, bueno, mira, yo también soy hábil con el tema de cortar. Me abro una barbería y también hago mi barbershop, ¿no? Entonces, lo único que he hecho es copiar y ejecutar un modelo que ya existía. Esa es la diferencia. Ejemplo de esto. Acá hay un ejemplo, aunque ahora ya no estamos viviendo en la normalidad, pero si queremos crear un restaurante, usualmente abrir un restaurante en un local, quizá el local esté limitado por el número de personas que pueda atender por día, porque quizá yo solamente pueda tener 10 mesas y por mesa pongámosle dos personas y en 10 son 20 personas. Entonces, si son 20 personas que como por que por mucho pueden entrar a este restaurante y al día pongámosle que puedan entrar ya 100 personas. Entonces, yo tengo una capacidad de atender a 100 personas. Mientras que si yo pongo o creo una startup que se dedique a vender comida por internet, como es Bocadio, yo puedo atender más de 100 personas porque no me limita un local. Y puedo atender a más distritos sin necesidad de invertir mucha plata. Y ustedes dirán, no, pero aquí está aplicando una página web. Sí, se apoya de una tecnología. Y la otra tendencia que se está generando ahora es las cocinas fantasmas. No sé si alguno de ustedes ha escuchado, pero ahora se habla de las cocinas fantasmas o las dark chicken, ¿no? Que suelen ser cocinas en sótanos o cocinas en lugares donde el alquiler cuesta barato o cocinas donde ustedes ni se imaginan. Donde puedes tener hasta cinco tipos de restaurantes, ¿no? En esa cocina tú puedes tener cinco tipos de cocinas. Puedes hacer cocina china, puedes hacer, qué sé yo, comida tradicional. Y por otro lado puedes vender comida rápida. Y puedes tener tres páginas web donde puedas vender tu comida para que lo lleves a domicilio por el tema ahora del COVID. Y puedes tener tres negocios a la vez. Ya no te limites a tener un restaurante. Y empiezas a crecer de manera escalonada, ¿no? Si te vas a Lima, alquilas solamente un sótano y empiezas a vender también en Lima. Y así vas creciendo, ¿no? Porque esto no te va a limitar un local. Es un ejemplo, ¿no? Ahora, muchas veces cuando se habla de startups, se suele pensar que, o emprendimientos, por decirlo así, cuando se suele promover el tema de emprendimientos, muchos piensan que cuando se habla de emprendimientos solamente le corresponde a uno de administración, a uno de ingeniería industrial, quizá, o a de agroindustrias que desarrollan productos, quizá a los de economía y así, ¿no? O también a los de turismo. Pero ese es un pensamiento erróneo. ¿Por qué? Porque el movimiento startup o las startups están basadas en tecnología. Y tecnología no necesariamente tiene que ser una aplicación, una web, porque la tecnología es más un tema de conocimientos que se haya generado quizá en universidad por un tema de investigación o por algún desarrollo que pueda hacer alguien, ¿no? Y ahí es donde se abren muchos campos en las startups. Tenemos las LTE, que son startups que están orientados a educación. Tenemos las Green Tech, que están orientados al tema verde, al tema medioambiental. Tenemos las FinTech para los contadores, economistas o los financiistas, que son emprendimientos al mundo financiero, ¿no? Entonces, son emprendimientos al mundo financiero. Entonces, son emprendimientos orientados al mundo financiero. Luego tenemos las FUTEC, que están orientados a emprendimientos en comida. Tenemos el tema de retail. Tenemos el tema de salud también, las Health Tech. Tenemos el tema de seguros, los Intrutec. Y así, ¿no? También las Agrotec, que están orientados a agricultura. Y así tenemos muchos sectores más. El Legal Tech, que está orientado para el tema de derecho, para los abogados. El tema legales. Entonces, las startups están en todos. Y más adelante les voy a mostrar en qué sectores están buscando ejemplos en internet, si es que ustedes desean. Eso es, esto también es un poco, ¿no? El tema de startups, en qué sectores se genera salud, agricultura, retail, comida, ¿no? Restaurantes, etcétera. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida de este tipo de emprendimientos? Número uno es cuando están en la parte pre-semilla, donde conciben la idea, donde recién están en idea. Y ahí lo que suele es tener una financiación propia. Uno mismo pone de su propio capital e invierte en esta idea, ¿no? Y para eso hay un proceso también que se tiene que seguir para lanzar la idea. Justo ahí es donde usamos Lean Startup. Luego ya pasamos por una fase early o temprana, donde ya está funcionando la idea, la parte growth, que es escalamiento, y la parte expansión, que es llegar a otras regiones, ¿no? Eso es un poco lo que ya hablé la semana pasada. Entonces, ahora sí nos vamos de lleno a cómo crear una startup. Y en este punto sí vamos a hablar de lo que es Lean Startup. Entonces, ¿cómo crear una startup? Lo incorrecto es tratar de vender un producto que nadie quiere. Y lo correcto que debemos hacer nosotros es centrarnos en el problema de estas personas, de los usuarios. Entonces, la recomendación es enfócate en un problema y no en la solución. Entonces, ¿cómo se hacía antes o cómo se suele hacer ahora los emprendimientos? Bueno, como se solía hacer un tradicional, ¿no? Yo tengo una idea aquí. Aquí está mi idea. Vamos a poner un foquito. A ver. Poner un foco. Tengo mi idea. ¿No? Y me pongo o me encierro en mi cuarto un buen tiempo a hacer mi plan de negocio. O sea, ¿no? Me pongo a desarrollar. Y luego de seis meses o tres meses, qué sé yo, recién lanzo mi producto. Y lo que va a pasar es, como les dije, como el caso de la moradita, que puede que nadie les compre nada. Entonces, eso es como se hacía antes. Y cómo se explica esto, ¿no? Tengo una idea, hago mi plan de negocio, desarrollo el producto y luego lo lanzo, ¿no? Pero esto suele ser algo erróneo hacerlo porque, ¿por qué no hacer un plan de negocio en esta etapa? ¿Por qué no aplica? Porque si tú estás teniendo un nuevo emprendimiento, no tienes clientes, no tienes historial de ventas. Entonces, ¿cómo puedes armar un plan de negocio? Lo puedes armar, sí, en base a suposiciones, pero nadie te afirma que en la proyección de ventas que pongas, que vas a vender 100, la gente te compra en 100 el primer mes. Y eso es imposible. A veces nadie te compra. Y a veces lo que solemos hacer es que cuando no nos cuadran el tema de montos o no nos sale negativo el BAN y el TIR, lo que solemos hacer es ponemos en el Excel algunos nuditos hasta que el BAN nos salga positivo. Y ya está exitoso nuestro negocio y rentable, todavía el 50%. Entonces, es algo equivocado pensar que hacer esto nos puede llevar al éxito, ¿no? Entonces, esta es una frase que menciona Néstor Guerra, que es un especialista en emprendimiento en España y el mundo, reconocido. Y él decía esta frase, ¿no? Pedir un plan de negocio a un emprendedor antes de montar su negocio es como pedirle a Cristóbal Colón un mapa antes de salir de España. Y tiene razón, ¿no? ¿Cómo te puede pedir hacer un plan de negocios, en el caso de Cristóbal Colón, armar un mapa previo, si no conoces nada y todo está en incertidumbre? No sabes si realmente te va a cobrar, si funciona o no funciona. Y eso también aplica para los emprendimientos orientados a los tradicionales, ¿no? Porque si quieres lanzar uno en tradicional, hay que ver realmente qué es lo que está buscando la gente y de esta manera te puedes diferenciar. Entonces, por otro lado, entonces, ¿cómo se hace ahora? Tenemos la idea, en pequeño tiempo sacamos lo más pronto posible un producto, lo lanzamos, validamos con el cliente, modificamos ciertas cosas, lanzamos, modificamos, lanzamos, modificamos. Es un poco el siglo que se sigue, ¿no? Entonces, esto es un poco también el proceso que explica. Entonces, la última frase que evoca esto es el de Mike Tyson, que menciona que todos nosotros podemos tener un plan, hacer un plan de negocios, incluso utilizando cualquier tipo de herramienta podemos planificar, pero tenemos que estar preparados para el primer golpe, porque como decía Mike Tyson, puedes tener tu primer plan hasta que recibes el primer golpe en la boca. Y cuando salimos a la calle, a veces el cliente nos dice que no, no le gusta, te manda al diablo, te cierra la puerta y vas a tener un sinfín de nos. Pero esto te tiene que motivar a que tú sigas buscando hasta que encuentres al cliente adecuado, al usuario adecuado, ¿no? Entonces, lo otro es un video un poco larguito, pero lo vamos a pasar. Entonces, ¿qué es Lean Startup? Lean Startup es una herramienta, una metodología para nosotros poder emprender. Lean Startup se monta a un libro que ya existe, lo pueden conseguir en internet, que está orientado a mostrar algunas prácticas que te pueden ayudar a incrementar la probabilidad de éxito de tu emprendimiento. El libro ha sido escrito por Eric Rice y él menciona que hacer planes complejos que están basados en asunciones o en suposiciones no te llevará mucho al éxito, ¿no? Entonces, lo que sí tendríamos que hacer es ajustes constantes en un circuito de aprendizaje o feedback de aprendizaje que es crear, medir y aprender, que en sí todo el libro se orienta a eso, ¿no? Al ciclo de crear, medir y aprender. Entonces, ¿en qué se fundamenta Lean Startup? Número uno, incertidumbre. Buscamos hacer experimentos que nos lleven el aprendizaje validado y solemos ahorrar coste y tiempo aplicando esto porque podemos validar nuestra idea de negocio en una semana y saber si va o no va. Otro concepto importante antes de pasar al proceso es MVP. ¿Qué es un MVP? Es un experimento, en resumidas cuentas. Pero MVP significa Minimum Valuable Product, o sea, Producto Mínimo Viable. Y este Producto Mínimo Viable permita, a través de un experimento, recolectar la mayor cantidad de información para aprender más, para maximizar los conocimientos que tengamos con respecto a la idea o al producto que estemos sacando, ¿no? Entonces, ahora sí, pasamos al proceso en sí. ¿Y cómo funciona? Primero, esta es la primera fase en ploco para explicar. Como les dije, nosotros partimos de la idea, que está a la izquierda. Y cuando nosotros iniciamos, tenemos mucha incertidumbre, que es esta parte de acá. O sea, todo está confuso. No sabemos si realmente nos van a comprar, cómo vamos a hacer el tema del canal de ventas, cómo lo vamos a distribuir, cómo vamos a cobrar, etc. Y esa es la fase de búsqueda. O sea, esa fase es lo que les dije, ¿no? Que como startup hacemos, buscamos el modelo de negocio. Cuando ya encontramos un modelo de negocio en el camino, cuando ya hemos validado esta idea, hemos hecho un choque con el usuario, con el cliente, y ya nos dijo que sí, mira, sabes qué, tu producto me gusta, me encanta. Entonces, hemos encontrado un modelo de negocio, nos convertimos y ahora sí en una empresa. Y nos pasamos a la fase de ejecución. Entonces, el Lean Startup te sirve para pasar por todas estas fases, hasta incluso la ejecución de tu modelo de negocio. Entonces, la tarea número uno de nosotros como emprendedores aquí es, al inicio, reducir el riesgo y la incertidumbre que nos puede traer este negocio, para poder tener un emprendimiento, una empresa de éxito. Entonces, ¿cuáles son las fases o los tres pilares sobre los que se sientan las herramientas que ustedes pueden usar? Número uno es modelo de negocio, lo que ya les es una sesión anterior. Estas sesiones las estamos colgando en YouTube, y ahí van a poder ver también las repeticiones de estas sesiones. Entonces, como les decía, la primera herramienta que tenemos que usar es el Business Model Canvas, o modelo de negocio, o en su parte, para algunos, el Lean Canvas, que es el de acá. No, el Lean Canvas, que es el que está de acá. A ver, vamos a poner el número uno, el Business Model Canvas. Número dos, el Lean Canvas. El número uno, el Business Model Canvas, ¿cómo funciona? Partimos por estos dos bloques. En el caso tenemos la propuesta de valor y el cliente. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Qué producto, qué propuesta de valor le estamos brindando? Luego pasamos por el canal, ¿cómo vamos a hacer que esta propuesta de valor le llegue al cliente? Luego, ¿cómo hacemos que se enamore nuestro cliente más todavía de nosotros? Eso quiere decir, ¿cómo vamos a hacer para relacionarnos? Vamos a hacer blogs, videos en YouTube, enseñándole cómo se utiliza el producto o servicio. Vamos a hacer un trato directo para llamarle, preguntarle cómo le ha ido con el producto, etc. Luego, tenemos aquí en la parte de abajo, que es cómo genero ingresos, cómo voy a ganar plata, lo que nos importa. Y luego de eso pasamos a esta parte de acá, que es qué recursos clave necesito yo para iniciar mi idea de negocio. ¿Qué actividades clave necesito para o hacer para que esto funcione? ¿Qué socios clave yo necesito tener? ¿Y en qué voy a gastar? Esa es la composición del business model canvas. Y el in canvas varía un poco y tiene otros componentes. ¿Cuál es el problema? Luego de este problema, ¿cuál es mi segmento de cliente? Pero hay un poco de diferencia. Cuando hablamos del segmento de cliente, también hablamos de definir primero un segmento de cliente y luego definir un early adopter. ¿Qué es un early adopter? Un early adopter es el primer adoptante, es la primera persona que así esté tu producto feo o tenga una primera versión no tan bonita que digamos, lo va a comprar. Ese es tu early adopter. Es esa persona que tiene o sufre más el dolor o sufre con mayor fuerza ese problema que está solucionando. Esa persona que te lo va a comprar sí o sí. Entonces ahí hay una diferencia. Y en problemas solemos poner en la parte de abajo que otras alternativas existen a tu propuesta de valor que estás dando. O otra alternativa que esté solucionando ese problema. Luego de eso tenemos la parte de solución que está acá. ¿Cuál es la solución que tenemos? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Cómo pensamos hacer llegar esa propuesta de valor o esa solución a nuestro cliente? Lo que sí pone aquí el link a ambas es las métricas. ¿Cuáles son esas métricas importantes que tenemos que tener? Como ustedes saben, un emprendimiento tiene que medirse constantemente. Entonces las métricas importantes se consideran aquí. Otro tema, ¿cuál es la ventaja competitiva? ¿Qué te hace diferente a ti? ¿Cuál es el aspecto que a ti te hace único para competir y salir a la cancha? Luego de eso tenemos el tema de costos, como todos. Y cómo gano plata. Y esto lo podemos contemplar o complementar, mejor dicho, con el canvas de propuesta de valor, donde tiene dos bloques, el bloque cliente y el bloque de propuesta de valor. Que podemos usarlo en ambos lados, si ustedes desean. Propuesta de valor se alinea con este cuadrante y cliente con este. Y en este caso de acá, es propuesta de valor con este de acá y cliente con este de acá. Entonces lo pueden usar en ambos lados. Eso también ya lo expliqué en la sesión anterior. Lo pueden usar en el YouTube. Pero igual lo voy a explicar de manera rápida. En la parte de clientes, nosotros tenemos en este bloque, cuáles son los trabajos que hace el cliente, qué cosa quiere, mejor dicho, el usuario, perdón. Si estamos hablando de una persona que quiere cortar su césped, que quiere que su césped se vea bonito, entonces el primer trabajo va a ser cortar el césped, ¿no? Porque quiero que se vea bonito mi césped, mi gras, mi patio que tiene gras, quiero que se vea bonito, lo voy a cortar. Entonces todos los trabajos que yo hago para que se vea bien, lo riego, todo. Y luego de eso, voy al tema de dolores, a los pains, ¿no? ¿Qué dolores me genera? Si bien es cierto, yo puedo cortar el césped, pero no soy experto, lo que puede pasar es que corte mal, que deje al césped hueco, hueco, unas partes altas, otras partes bajas, algunas partes malogradas, le he echado mucha agua, he malogrado el césped, entonces todos los dolores que se generan cuando yo intento solucionar ese problema por mí mismo, ¿no? El usuario a veces suele buscar alternativas, quizá busque a un jardinero el más barato posible porque no quiere pagar mucho, porque no tiene plata, y este jardinero como no es experto, y no sabe, y por eso cobra barato, te lo deja feo también, ¿no? Y aquí en esta parte, las ganancias, que es lo que yo espero lograr al hacer todas estas actividades, que se vea bonito mi jardín, que sea apreciado por mis familiares que me vienen a visitar, que se vea verde, etc. Entonces son esos campos que se tienen que ir llenando. Y a este lado se crea el producto, ¿cuál es mi producto o servicio que tengo yo que voy a lanzar para que alinee, que se alinee con esto? Ojo, algo que tengo que recalcar es, si bien es cierto yo puedo enumerar varios trabajos, varias ganancias y varios dolores, no voy a solucionar todo. Entonces lo que tengo que hacer acá es un tema de priorización, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y entonces defino de todos los trabajos, cuáles trabajos voy a abarcar, de los dolores, ¿qué dolores voy a mitigar? Y de las ganancias, ¿qué ganancias voy a generar? Entonces, ahora sí, acá en productos, detallamos el producto, luego, ¿qué ganancias voy a crear? Un ratito, ¿qué ganancias voy a crear? Luego de eso, de las ganancias que voy a crear, ¿qué dolores voy a reducir, no? ¿Qué dolores voy a sanar? Entonces en esta parte, los pain relievers y los game creators, ¿no? ¿Qué alegrías voy a generar o ganancias? ¿Y qué dolores voy a mitigar, voy a reducir con la solución que tengo? Entonces yo tengo que enlistar, ¿no? Si tú vas a cortar el césped tú mismo, por decir que se vea feo, yo te voy a dar la opción de que te voy a vender una máquina para principiantes, para corte de principiantes, y te va a permitir hacer un corte perfecto. Entonces, una máquina que te ayude a cortar de manera, para principiantes, que te permita cortar de manera perfecta tú. Entonces, lo estoy mitigando de esa forma que se vea feo, ¿no? Y la alegría es verde, te voy a vender un fertilizante que te va a permitir mantener un color, un tono adecuado tu césped. Entonces, de esa forma, yo voy creando esta parte de productos acorde a lo que voy solucionando a este lado, ¿no? Acorde a lo que he mencionado en el cliente. Entonces, eso me va a permitir tener un aporte de valor que se alinee, que se alinee con el cliente. Y luego de eso viene el tema de desarrollo ágil. Todo emprendimiento tiene una forma de gestionar el emprendimiento y aquí a veces se suele usar Scrum o incluso el mismo siglo de Lean Startup está orientado a un ciclo de desarrollo ágil, ¿no? Por eso es que es un círculo. Entonces, ya habiendo visto un poco esa parte teórica, pasamos a la segunda fase del Lean Startup, ¿no? La primera fase es el diseño del modelo de negocio, del negocio, perdón. Diseñamos el negocio. Al llenar nosotros estos formatos, sacamos los supuestos. Yo pude haber dicho que mi cliente va a ser A, pude haber dicho que mi propuesta de valor va a consistir en esto. También pude haber puesto que mi canal de ventas va a ser el Facebook, pero esos son supuestos. Y ya he definido mi gestión de proyecto, cómo voy a gestionar todo este siglo. Pero, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos sacar todo eso. Podemos tener ya armado nuestro Business Model Canvas. Mira, ¿sabes qué, Carlos? Ya he armado mi Business Model Canvas, pero no me siento a un emprendedor, no veo que todo funcione. Entonces, ahí entra el tercer pilar, que es el desarrollo de clientes, el proceso en sí. Si ustedes se fijan en esta parte, tengo la idea. La idea la plasmo en el modelo de negocio. Ya acá está el modelo de negocio. Este modelo de negocio va a tener hipótesis, como les dije, ¿no? Pude haber puesto cliente A, he puesto que voy a ganar de una manera, voy a venderlo en tal canal, me voy a relacionar. Entonces, todos estos supuestos pasan a este siglo. Perdón, aquí está el modelo de negocio. Todo esto pasa al siglo Lean Startup. Esta es la metodología de Lean Startup, señores. Construir o crear, crear o construir, medir, aprender. Construir, primero construyo, luego mido, luego aprendo, y luego construyo otra vez. Es un siglo repetitivo. Entonces, ¿qué es cómo funciona? Armo mi modelo de negocio. El modelo de negocio yo tengo suposiciones. Imagínense que sigo con el tema de gas. Mi problema es que todas las personas quieren cortar ellos mismos su gas. Ese es el problema, ¿no? Quieren cortar ellos mismos su gas, pero no saben cómo hacerlo. Ese es mi problema. Entonces, el primer experimento que yo hago, voy aquí a construir. Esa es mi primera hipótesis. Voy a construir. Y digo, ¿qué experimento puedo hacer yo para validar que la gente realmente quiere cortar su gas, pero no sabe cómo hacerlo? Entonces, el primer experimento voy a construir. Construyo mi primer experimento, que en este caso puede ser una entrevista. Digo, voy a hacer una entrevista a 10 personas que tengan gas en su casa y voy a validar con ellos. Entonces, vas al campo. Entonces, ¿no? Construyes tu guía de entrevistas. Dices, voy a hacer 5 preguntas adecuadas. Voy a entrevistar a este usuario, a este cliente. Y voy a hacer que... Voy a ver si esa persona me valida realmente que él mismo quiere cortar su gas o no. Y cómo lo corta. ¿Qué hace, no? Entonces, haces la entrevista a la persona. La persona te puede decir, ¿no? Mira, sí, yo no contrato... Yo no agarro, no corto el gas porque es un problema. Así es que contrato a alguien y punto, ¿no? No me hago problemas. Hay otros que te pueden decir, sí, yo lo corto, pero no sé cómo cortar. Así es que dejo que se crezca lo más grande posible. Juntos 5 meses mi plata y lo mando a hablar con alguien. Entonces, todo ese feedback que recibes en el primer momento, que es una entrevista, mides, ¿no? Dices, de las 10 personas, 8 me han dicho, ¿no? 8, perdón. De las 10 personas, 8, o sea, 8 de 10, me han dicho que sí tienen el problema. Entonces tú dices, ¿qué hemos aprendido? Vas a la fase de aprender, ¿qué he aprendido? He aprendido que la mayoría tiene ese problema. Y luego dices, ¿no? Necesito aprender más, me falta algo, sí, ya. ¡Pum! Vas. Luego cierras ese ciclo, dices, ¿no? Ya he validado con la entrevista, ahora quiero comprobar el tema de cómo hago para que el cliente me compre el producto, ¿no? Entonces, ahí es donde el siguiente experimento es hacer tú un MVP, ¿no? Un producto mínimo viable. En sí, incluso la entrevista es parte del producto mínimo viable. Es los primeros experimentos que se hacen, ¿no? Entonces, así vas dando la vuelta por el ciclo crear, medir, aprender, generando experimentos, experimentos. Entonces, ¿cómo avanza o cuál es el proceso que se tiene que seguir para saber dónde hacer entrevistas, dónde hacer un producto mínimo viable y dónde seguir haciendo estos, cómo ir escalando este producto mínimo viable o cómo hacer estos experimentos, ¿no? Porque, como les dije, MVP, su definición en sí es experimentos, ¿no? Entonces, para eso tenemos en esta parte de acá abajo este proceso, ¿no? La primera fase es el Problem Solution Fit o el Customer Discover, que es este descubrimiento del cliente. Lo que buscamos aquí es, como les dije, validar el problema, ¿no? Tengo el problema A, como les dije, el césped. Las personas que tienen césped quieren cortar ellos mismos su césped, pero no saben cómo hacerlo. Aquí, en este primer círculo, el primer experimento es entrevistas, hacer entrevistas a cierta cantidad de personas, validarlo. Luego de haber validado el problema, he encontrado a ver ese cliente adecuado, porque yo pude haber dicho que quieren cortar esos dueños, pero ¿qué tal realmente ellos no quieren cortar? Y varía mi cliente. Entonces, el usuario quizá ya no sea netamente ellos. Quizá, pudimos haber puesto, ¿no? Varones de tal edad que quieren cortar su césped. Entonces, nosotros suponemos que los varones son los que quieren cortar su césped, pero cuando vamos a las casas, nos damos cuenta que realmente las que motivan o ven el tema del césped son las mujeres. Entonces, cambiamos de usuario, podemos cambiar de cliente, cambiar de problema, etcétera. Eso lo hacemos en el primer ciclo. Luego pasamos al Customer Validation, que aquí ya empezamos a vender. Aquí ya sacamos el primer producto en fase beta, podemos hacer anuncios en falso, sacar una landing page, crear una página de Facebook, poner imágenes y empezar a vender de manera ficticia para ver qué comentarios tenemos, ¿no? Incluso podemos hacer preventas de algo que no tenemos y luego sacamos en base a esos comentarios. Son muchos experimentos que se pueden hacer. Luego de haber pasado a esa fase, como les dije, ya pasamos a la fase de ejecución. Aquí, en esta fase de creación de clientes, aquí ya empezamos a buscar estos primeros compradores, ¿no? Ojo, que en esta fase de Customer Validation también se tiene compradores, pero no son muchos. Pero en la fase de creación, aquí ya empezamos a aplicar las herramientas que conocemos, ¿no? Las herramientas que sí ya tienden a funcionar en el modelo tradicional, la gestión, planificación, hacer todo el tema, todo ese tema del emprendimiento tradicional. Y luego ya es el Company Building, que es ya crear la compañía, etcétera, ¿no? La fase que a nosotros nos interesa y la que es más problemática es esta primera, que es la de búsqueda, ¿no? O sea, es todo este proceso. Este es el que nos debe preocupar más, porque aquí es la fase más problemática para algunos emprendedores. Luego pasar a esta fase, ya aquí es, si bien es cierto, no deja de ser difícil, pero ya es un poco más fácil porque ya tenemos un modelo de negocio validado. Entonces, esto es lo que ya les expliqué. Encaje, problema, solución. Tengo un problema que vale la pena resolver. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Producto, mercado. Encaje, producto, mercado. He construido algo que la gente realmente quiere comprar. La gente me va a pagar por ese producto. ¿Y cómo acelero el crecimiento? ¿Cómo hago para que crezca mi producto? La parte de Growth Model Fit. Entonces, ¿cómo hago ese proceso? Ya me has explicado todo eso, todo ese proceso, ¿cómo hago? Entonces, acá, esto es un poco, algo detallado donde muestro las herramientas que ya he explicado. Por decir, esta fase de acá arriba, ya les expliqué, es hacer el modelo de negocio, hacer la propuesta de valor. Y aquí ya viene otra herramienta que les voy a explicar luego de este slide. creo la herramienta de hipótesis, de experimentos. Hago el experimento en un documentito, en un formatito pequeño. Lo llevo a la calle y digo, hago mi primer experimento, ¿me funciona o no me funciona? Regreso a mi oficina, tengo otro formatito de aprendizaje, que he aprendido, que he validado. Luego digo, voy a invalidar esta idea, ¿me vale o no me vale? ¿funciona o no funciona? Puedo decir, quiero aprender más, no he aprendido mucho. Y por otra parte, voy a validar, voy a ir validando. O mejor, perdón, perdón, aquí he validado. Entonces, invalido la idea, no me funciona, voy a cambiar de rumbo. Quiero seguir aprendiendo más y valido la idea. Estoy validando la idea porque me ha dado los resultados que esperaba. Y ahí sigo el ciclo, ¿no? Este es el ciclo un poco explicado con las herramientas. Entonces, como les dije, el ciclo construir, medir y aprender es el ciclo de Lean Startup. El primer filtro siempre va a ser nuestros clientes en base al supuesto de modelo de negocio. Hay que validar las hipótesis o supuestos que se generan en el modelo de negocio. Entonces, como les dije, la herramienta que nos sirve aquí para construir estos experimentos, ya les expliqué uno que es el Business Model Canvas, el Lean Canvas y el Canvas de propuesta de valor. Tenemos ya ahí tres herramientas que nos va a servir para empezar nuestro emprendimiento. Luego de esa herramienta, el que nos sirve para pasar a la siguiente fase de crear un experimento y medirlo en la calle es este, ¿no? Esta fichita nos sirve para, bueno, aquí en la parte superior no lo lleno porque son pormenores, poner el nombre, la fecha que se va a hacer, a quién lo va a hacer y la duración, ¿no? Entonces ponemos aquí la hipótesis, ¿no? Creemos que los varones de tal edad a tal edad que tienen césped quieren cortar ellos mismos su césped pero no saben cómo hacerlo. Esa es mi primera hipótesis. Luego, para verificar que esto sucede realmente, voy a hacer una entrevista. Voy a hacer entrevistas. ¿Y cómo vamos a medir esto? Voy a medir que el número de entrevistas primero, número de entrevistas, ¿no? ¿Cuántas entrevistas hago? Y yo digo que de de 30 entrevistas, voy a definir 30 entrevistas, de las 30 entrevistas, si 25 me dicen que tienen ese problema, 25 tienen ese problema, si 25 tienen el problema, valido, mire, si es menos de 25, si es 10, 20, no, no valido, si quiero seguir aprendiendo o si no cambio de rumbo, ¿no? Lo dejo. Si se dan cuenta aquí, haciendo una pequeña entrevista, voy a decidir si realmente quiero continuar o no con el emprendimiento, porque voy a poder validar y decir, no, mira, ¿sabes qué? He tenido esa idea, el problema nadie lo tiene, nadie lo quiere, así es que lo dejo, voy a buscar otras cosas, otras ideas quizá que me puedan funcionar. Entonces, hacer una entrevista o hacer este experimento, este primer experimento de entrevista, no te va a tomar más de dos o tres días y en tres días pudiste haber validado si realmente la gente quiere o no quiere el producto. Entonces, aquí tenemos razón si alcanzamos las 25 respuestas positivas a esta entrevista, a estas entrevistas. Como les dije, hablábamos de métricas en el Lean Canvas que se ponen aquí, número de entrevistas que son 30. El tema tenemos razón es, perdón, este 25 iba abajo, la validación, que 25 me digan que sí. Luego de yo validar eso, yo puedo decir, no, ya mira, ya las entrevistas me han dicho, me han mencionado que sí, realmente ellos tienen ese problema y otro, la otra, el otro experimento que puedo hacer es, ¿no? Ya genial, yo he dicho que voy a hacer un cortador de césped para principiantes. Entonces, yo creo que la gente compraría este cortador de césped para principiantes a un costo de 20 soles, ¿ya? Esa es mi primera hipótesis. ¿Qué haré para verificar eso? Diré, ¿no? ¿Cómo hago, qué experimento hago para no gastar mucha plata con esta idea que tengo? Ah, puedo hacer un anuncio en falso. Más adelante les voy a explicar qué tipo de experimentos hay. Hago un anuncio en falso con mi página en Facebook, hago una marca, pequeña marca, o si no, hago un anuncio en falso, envío por correo si es que tengo lista de personas, pongo la imagen, ¿no? Un cortador a tal precio, pongo largo, lo pongo bonito, empiezo a explicar en qué consiste, incluso puedo hacer una landing page, una página de aterrizaje y lo lanzo, ¿no? Y acá abajo pongo un aviso, ¿no? Si quieres comprar este producto, haz clic aquí. Listo. ¿Qué es mi experimento? Lo detallo. Luego digo, ¿cómo medir? Si 100 personas entran. Si de estas 100 personas, si que 100 personas soliciten mi más información para comprar este producto, ¿ya? ¿Cuándo tendré razón? Que llegue al menos a 80, ¿ya? 80 al menos que me pidan. 80 de 100. Entonces, esa es la forma de hacer experimentos, es una forma de emprender distinta, no vas a hacer plan de negocios, no te vas a centrar a llenar un documento de 30, 40, 50 páginas, algunas 60, 80 páginas de plan de negocio y aquí vas a ir haciendo pequeños experimentos que te van a permitir avanzar poco a poco. Entonces, esa es la otra herramienta que les va a servir, ¿no? Ya hablamos del modelo de negocio con propuesta de valor, el tablero de experimentos en la tarjeta de pruebas y aquí está la lista de experimentos que podemos hacer. Tenemos el test de humo que son videos que les voy a mostrar un ejemplo ahorita de este test de humo. El crowdfunding que es lanzar tu producto en una plataforma donde entran bastantes personas y te compran la idea. Compran la idea y tú dices que lo vas a entregar en cierto tiempo, lo produces y lo entregas, pero ya tienes plata para producir esa idea. El A-B testing si tienes entre dos ideas puedes lanzar las dos a la vez y ver cuál de ellas funciona. Y así, ¿no? El prototipo de software o landing page, el prototipo físico, cartas de compromiso, entrevistas, ahí están las entrevistas. Entonces, son muchos experimentos que podemos ir haciendo que también les dejo ahí, ¿no? El primer experimento de landing page es este. Este es de un amigo. Este es el experimento de un amigo. Este emprendimiento fue hace en el 2014, si no me equivoco, o 13. Un experimento de comida para edificios oficinistas. Lanzó esta pequeña landing page en Google Sites. Ustedes saben que Google Sites ni siquiera es una página web, es un sitio donde creas algo parecido a una página web, lo montas bonito y lo vendes, ¿no? Entonces, él armó ahí, ni siquiera, si ustedes se dan cuenta, no es nada bonito. Armó eso, armó todo, la forma, armó su página de Facebook y empezó a vender. Y le fue bien porque el primer mes vendió 20 mil, así, ¿no? Luego de esto se fue becado y dejó esto y se dedicó a otra cosa. Pero le funcionó en dos, tres meses, se empezó a vender sin necesidad de tener productos. Luego, el otro ejemplo tradicional ya es zapos. zapos en un inicio quería vender zapatos, su idea era vender zapatos y ellos suponían que la gente entraría a comprar zapatos por internet sin necesidad de probárselo, ¿no? Entonces, él dijo, ¿qué hago ahora para validar esto? Se fue a las tiendas que estaban cerca de su casa, tomó fotografías a los zapatos, llegó a su casa, armó una landing page simple, una página simple, así lo más fea posible, subió las fotos, puso los precios y se puso a vender. No tenía pasarela de pago, pidió depósito, no tenía logística y empezó a validar muchas cosas. Se da cuenta no ha tenido nada, vendió incluso los zapatos casi al mismo precio que las tiendas que estaban alrededor de su casa. Otro ejemplo más tradicional de esto que era el test de humo, vender en falso era el de Dropbox. Dropbox cuando lanzó su idea hace años, no tenía nada desarrollado por si acaso. Fueron a buscar inversionistas con esa idea, nadie les escuchó porque nadie compra ideas como les dije, nadie roba ideas y dijo, ya bien, entonces, ¿cómo valir y obtengo cómo obtengo estos clientes que me piden los inversionistas? Entonces, ellos hicieron este video donde ellos con papelitos cortados simulaban el proceso de su propuesta de valor, lo explicaban bonito, crearon ellos una landing page, esa landing page, esa landing page tenía esta estructura, acá lleva el video, este explicaba bonito, puso un botón, si quieres ser uno de los primeros en usar Dropbox, hace clic aquí, se abría un formulario, ponías tu nombre, tu correo y listo, ¿qué creen que obtuvo Dropbox con eso? 75 mil visitas y el fondo o la plata para construir Dropbox, o sea, si se dan cuenta, no le tomó mucho tiempo y empezó a validarlo rápido. Entonces, ¿para qué nos sirven los experimentos? Como les dije, reducir incertidumbre y encontrar nuestro modelo de negocio. Otra herramienta potente aquí que les va a servir a ustedes, ya hablamos modelos de negocio, cambas de propuestas de valor, tablero de experimentación, la lista de experimentos que pueden realizar ustedes, la otra herramienta son las métricas, porque si se dieron cuenta, hablamos de métricas en un inicio, entonces, ¿qué métricas usar? Aquí, una herramienta que se recomienda o recomienda mucho, es el tema de las métricas piratas. ¿Qué son las métricas piratas? ¿O por qué le dicen métricas piratas? Bueno, métricas piratas lo dicen por las iniciales que tiene, ay, perdón, a ver, métricas piratas lo dicen por las iniciales que tiene, ¿no? si se dan cuenta acá tiene A, 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 For eso le dicen AR, ¿no? Y el sonido de un pirata es AR, por eso le dicen métricas piratas. ¿Y cómo funciona estas métricas pirata? Se basa en un embudo, el funnel, un embudo, ¿por qué un embudo? Porque iniciamos con un montón de gente y terminamos con pocos. ¿Cómo funciona? Tú defines en qué etapa estás, primero, si estás recién lanzando, No vas a tener ni una de las cuatro fases de abajo, pero sí vas a tener la parte de adquisición. En la parte de adquisición vas a estar lanzando quizá tu landing page, una fan page que te va a funcionar o que vas a ir usando para validar. Entonces tú si vas a poner una landing page o un Facebook, una página de Facebook donde vas a lanzar tus test de humo, tus mensajes, tus ventas ficticias, lo vas a hacer con esta primera. Entonces estoy en la fase de adquisición y digo qué métricas necesito para medir aquí. Ojo, aquí hay que olvidarnos de las métricas. Número de visitas. Ah, mira, tengo 100 visitas. Tengo 100 likes de me gusta en mi página de Facebook. Han entrado 100.000 personas a mi landing page. Esas métricas no funcionan. En esta parte las métricas que funcionan son, si estoy entrando a adquisición, digo, voy a lanzar mis test de humo, un video simple, igual que el de Dropbox. Voy a pedir que se registren acá abajo. Listo. Entonces, cuando lo llamo adquisición es cuando entran las personas y le dan clic a esto. Le dieron clic. Le dieron clic a eso y se pusieron a llenar los datos. Ahí ya paso a la fase de activación. ¿Por qué? Porque ellos quieren comprar realmente. Entonces, si ellos entran, ven el video, le dan clic y he hecho adquisición. ¿Cuántos han hecho clic realmente a este botón? Entonces, ahí digo, mira, ¿sabes qué? Han entrado, han visto el video. Han entrado mil, han visto el video. Mil realmente se han tomado el tiempo de ver el video y darle clic al botón de acción. Luego digo, mira, lo que yo quería es que realmente soliciten la compra. Estoy en activación. Entonces, registraron sus datos. Han puesto su nombre, su celular, su correo, qué sé yo, los datos que ustedes piden. Y si pusieron ustedes el tema de precios, dicen, no, estamos vendiéndolo a 10 soles. Bien, chévere. Pasan a la fase de retención, ¿no? A comprar, ¿no? Lo pagan. Quiero. Y en la fase de retención, en esta parte de acá, es el tema de que si vuelve a comprar o no. Si ya lleva tiempo, en algunos casos funcionará, no funcionará este tema de retención. Y la parte de retención es que si le ha gustado, va a recomendar a un amigo más y este amigo va a pasar a la fase de activación. Entonces, así funcionan las métricas piratas que les pueden servir. Y pueden buscarlo también incluso en internet. Y si ustedes se dieron cuenta, aquí hay un tema de, hay una métrica que quizás no lo van a comprender. Pero les voy a explicar esta parte de costo de adquisición de clientes. ¿Qué quiere decir eso? Si yo he lanzado por Facebook mi videíto pidiendo que se registre, y he hecho una campaña en Facebook que me ha costado 100 soles. Imagínense que ha costado 100 soles, ¿ya? 100 solcitos. Me ha costado 100 soles. ¿Ya? Lo más barato posible. Y lo único que he conseguido es que me han dejado sus datos o han tenido la intención de comprar. Me han comprado quizás, solo han sido 10. 10 personas. ¿Cuánto ha sido el costo de adquisición de mi producto? Hago la división. 100 entre 10 me ha costado. ¿Cuánto me ha costado cada cliente? 10 soles. Eso es cuando ya entras a una etapa de ventas, ¿no? Ya estás vendiendo, al menos tienes 20 clientes que estás vendiendo, estás aumentando de poco a poco. Aquí te sirve sacar esta métrica, ¿no? ¿Cuánto me está costando cada cliente? Y esta es una métrica que se suele pedir mucho a los emprendedores. Oye, ¿cuánto te cuesta adquirir un nuevo cliente en tu negocio? Y muchos no saben, ¿no? Entonces, aquí es cuánto invierto para yo adquirir a este cliente en adquisición. ¿Cuánto invierto para que llegue a ver el video? Hago publicidad. Quizás estoy haciendo venta directa. ¿Cuánto me cuesta esa venta directa? Y ir a las puertas, tocar y empezarles a vender el producto. Todo eso lo sumo. Tengo cuánto estoy invirtiendo. Luego de ahí, ¿cuántos me compran y lo divido? De esa división me sale el costo de adquisición de cliente. Y es muy importante saber eso. ¿Por qué? Porque imaginemos que ustedes hayan definido el precio de su producto a 50 soles, ¿ya? 50 soles. Costo de producción, bueno, me cuesta producir eso 20 soles. Luego, un tema de costos operativos, todo eso. Ya pongamos un tema de, qué sé yo, no sé, de distribución. Lo voy a vender uno a 50, que 50 es precio directo al cliente. Y 40 soles es a mayor historia. Entonces, 20 soles. Luego, algunos costos de impuestos, unos 10 soles más. Más mi costo de adquisición de cliente son 10 soles. ¿Cuánto me sale? Perdón. 40 soles. ¿Cuánto estoy ganando? Nada. Cero. Cero estoy ganando. Entonces, ¿me es rentable? ¿Es rentable ese negocio? No. El costo de adquisición es muy alto. Entonces, esto me permite aprender estas cosas y tomar decisiones en base al emprendimiento. Luego de eso, ya estando haciendo, habiendo hecho todos los experimentos, cada vez que hago un experimento puedo ir llenando esta fichita de aprendizaje, ¿no? Bueno, creía que, no sé, igual que en el caso del jardinero, que las personas, los varones de tal edad, les quieren cortar su césped para que se vea bonito, pero no saben hacerlo. ¿Qué han aprendido? ¿Qué de las 10, 8 me han respondido que sí? Bueno, ¿qué observaciones se merece eso, no? Que los usuarios suelen responder negativamente. Voy redactando, ¿no? 8 me han respondido que sí, 8 me han respondido que no, quizá. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que las mujeres son las que incentivan el corte del césped. Césped suelen contratar a personas inexpertas. ¿Qué haremos entonces? Miren, nosotros pensábamos sacar una máquina o alguna solución para estas personas que no saben cortar el césped. Pero como ellos buscan cortes baratos, lo que vamos a hacer es, a estos que están cobrando barato, vamos a armar una plataforma donde los vamos a meter a todos estos cortadores de césped baratos. Los vamos, vamos a subir videos para entrenarlos y vamos a hacer que estas personas que quieren que alguien les corte el césped, ingresen, adquieran el servicio de cortar césped a un costo barato y nosotros ganamos un porcentaje de eso. Entonces, has cambiado la idea. Entonces, de esta forma se llena el aprendizaje. Entonces, el mensaje aquí es, hay que pivotear. ¿Y qué es pivotear? Es modificar tu producto hasta que le guste la gente. O sea, vas a tener que salir una, dos o tres veces para hacer entrevistas hasta que encuentres la respuesta correcta o la respuesta que tú quieres. Vas a salir, vas a tener que lanzar una, dos o tres veces tus experimentos hasta que haya una intención de compra, hasta que la gente quiera comprarte, hasta que la gente te deje su celular y te diga, ¿sabes qué? Llámame porque me interesa. Hasta ahí tienes que ir modificando, modificando, hasta que se adapte a lo que los usuarios quieren. Eso se llama pivotear. Y muchos dirán, no, pero estamos en tiempo de pandemia, ¿cómo puedo hacer eso ya? Herramientas existen. Una de ellas es Zoom. Con Zoom ustedes pueden hacer transmisiones en vivo por 40 minutos, que es suficiente para hacer entrevistas. Pueden usar Trello para asesionar su proyecto, las tareas que van generando. Pueden usar Slack para trabajo colaborativo. Pueden usar Miro, que te permite plasmar Composites y entrenar el mismo del Canvas. Puedes usar Wix o Webly, que te permiten hacer landing page e incluso gratuitos. Puedes usar también, incluso, puedes usar Google Site con... Hay unos cortadores de enlace para que le pongas solo o edites o tengas un enlace propio, que es el bit.ly. Incluso tú puedes usar Google Site como su dominio, la dirección de la página es larga. Lo acortas con bit.ly. Y con bit.ly puedes poner a nuevo bit.ly.slash, el nombre del emprendimiento, cortador, este... Tu cortador de set-pet en casa. Plum. Armas tu Google Site. Y empieza a vender. Sin necesidad de tener programadores, nada. Lo armas tú. Así de fácil. Puedes usar Canva para armar tu... Canva, este que está acá abajo. Puedes usar esto para hacer tus diseños. Y algunos dirán, no, mira, necesito a alguien de marketing, necesito esto. Porque no sé hacer diseños. Ya, pues, muchachos, aquí está Canva. Canva te permite hacer diseños gratis. Tienen plantillas. Lo único que tú modificas es letra, texto, pones una fotito y listo. Puedes usar Drive. Entonces, así existen muchas herramientas que te van a permitir validar tu idea de negocio. Un ejemplo de esto es Miro. Miro, yo puedo armar esto. Este es un emprendimiento que estoy haciendo ahorita con un amigo en la fase, en el sector de Legal Tech. Aquí está nuestro Business Model Canvas. Este es el Canvas de propuesta de valor, Business Model Canvas. Y con eso ya hemos armado experimentos. Ahorita estamos haciendo algunos experimentitos. Entonces, recomendación que les puedo dar es, no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo siempre lo mismo. Con esta frase de Albert Einstein, ¿no? Entonces, hay que cambiar las formas de hacer. No podemos pretender que hacer modelos de negocio siempre nos van a llevar a hacer emprendimientos que valgan la pena. Hay que cambiar la forma de hacer. A muchas personas no les gusta salir a la calle. Tienen miedo a ir a hacer entrevistas. Y yo sé que eso es frustrante, pero se tiene que hacer. Hay que salir a la calle en tiempo de pandemia. Hay que salir a la calle y hay que hacer entrevistas. Cuesta hacer entrevistas. A mí también me ha costado lo he hecho. He tenido que hacer 30, incluso en tres días hemos llegado a hacer 100 entrevistas. Por decir, esa foto es en Lima. Hemos hecho alrededor de 100 a 150 entrevistas en tres días. Matarazos, nos han botado de Real Plaza, nos han dicho, señores, lárguense de aquí. Nos han sacado, nos han vuelto a entrar, cambiándonos de casacas. Entonces, hemos hecho malabares para poder hacer entrevistas. Entonces, eso es Lean Startup. Lean Startup sirve para eso. Entonces, espero yo que les sirva. Y muchos dirán, ya, pero ha sido un poco teórico. ¿Cómo puedo aprender esto? Nosotros tenemos ahorita el concurso de Lean Startup. En la que, bueno, no es el concurso de Lean Startup, sino es el concurso de Startup Unival. Donde estamos buscando startups para irlos formando y enseñarles este tipo de herramientas. No hay otra herramienta que se usa aquí también, que es el Design Thinking. Y pasamos por un proceso de incubación de alrededor de cuatro meses de pre-incubación, perdón. Y les enseñamos estas herramientas. Y muchos dirán, no, pero ¿qué casos de éxitos tienen? Bueno, ahorita tenemos una startup que ha sido formada por nosotros, que ha ganado un premio de bio, el reto bio fomentado por el Estado peruano. Ha ganado un fondo de 50 mil soles. Ahorita tenemos otras dos startups que están concursando. Hay uno que ya, creo, terminó el concurso en Movistar. Hay otro concurso que está en, este, protagonistas del cambio de la UPC, que también ya está ganadora. Entonces ya ha entrado su programa. Entonces ya hemos tenido frutos y tenemos personas que han entrado a esto, ¿no? Bueno, entonces yo los invito al concurso y les voy a mostrar el video y espero que cuando termine el video algunas preguntas de ustedes, ¿no? Si han tenido dudas o no. Bien, ese es el video de presentación. presentación del concurso, ya hay inscritos. Una vez pasada por esa fase, van a recibir la capacitación, se les va a dar capacitaciones. Se les va a orientar para que ejecuten el emprendimiento. La idea de este concurso es que entren con la idea y salgan con un emprendimiento ya compacto y que puedan ponerlo al funcionamiento. Y que también pueden ganar premios, ¿no? Premios existen en, está el Startup Perú, que es un concurso nacional que dan fondos de 50 mil soles aproximadamente. Y hay otros fondos que están ahí, ¿no? Entonces, ese es el beneficio. Nosotros estamos trabajando ahorita con la Universidad San Marcos, que ellos son la incubadora que trabajamos en convenio. Hay otras universidades más de Lima que se estaba trabajando. Estamos trabajando con la Católica, que también ya hemos sacado un concurso con ellos. Hay un grupo que ha ido representando a la UNEVAL. Bueno, no ha ido indirectamente porque ha sido todo virtual este año. Ha representado a la universidad y ahora tienen un certificado de la Católica también, ¿no? Un certificado que les sirve. Y si ganaban el premio, también quizá hubieran tenido otros premios más, ¿no? Y ahí está el reconocimiento de representar a la universidad, qué sé yo. Entonces, hay muchos premios o concursos en los que estamos participando. No necesitas ser estudiante de la UNEVAL para ser parte del Startup UNEVAL. Pueden formar equipos con cualquier tipo de persona, equipos con estudiantes de la UDH, de cualquier universidad, estudiantes de instituto técnico, pregrado, posgrado, etc. No está limitado a algo. Entonces, pueden ser personas de afuera. Entonces, hasta ahí me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda. Les voy a poner el link del concurso ahorita ahí al chat. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas. No sé si alguno de ustedes tiene preguntas. Ingeniero, ¿esta transmisión está grabada para poder repasarla? Sí, está grabada, se va a subir a YouTube, a la página de YouTube. Y lo van a poder ver. Lo voy a subir luego. Ahorita ya he subido tres módulos. Que es el de Mindset Emprendedor 1, Mindset Emprendedor 2. Luego está el de Design Thinking, también ya está subido. Ahorita voy a subir el de Modelo de Negocios y el de LinkedIn Startup. Esos dos últimos. Pero sí ya va a estar subido en la página de Facebook. Bueno, en la página de YouTube, ¿no? Y lo vamos a direccionar a la página web de la UNEVAL. Pero sí lo pueden ver en la página de YouTube. Si desean, ahorita también les paso el link de YouTube de la página. Para que lo puedan ver. Y no sé, ¿alguien, alguna pregunta más sobre el concurso, sobre el tema de hoy día? Como les dije, por favor. ¿Cuántas personas mínimo se necesita para el concurso? Y ¿cómo nos inscribimos para el concurso? Ya, justo ahorita les voy a mostrar. A ver, aquí en el chat ahorita, en el chat les estoy poniendo el link. Ahí está todo. Perdón, algunas están imágenes, lo saqué de la publicación. Ahí está el link. El requisito ahorita mínimo para el... Bueno, les voy a poner mi celular también. Si quieren preguntar, dudas. La pregunta, respecto a tu pregunta, por decir, requisito mínimo ahorita. El requisito mínimo. ¿Es posible que sea? Un poco. Bueno.